Bueno, muchas gracias por estar todavía aquí en esta atención a los medios después del Pleno. Lo que tenemos que decir desde Ciudadanos es que el Ayuntamiento se dignifica y se respeta, en primer lugar, sin mentir, y en segundo lugar, haciendo que el escándalo y el bochorno que está viviendo la ciudad de Segovia en estos días, en esta semana, precisamente por las acciones o las pretensiones del equipo de gobierno y del Partido Popular del señor Mazarías, no ocurran. Ha quedado hoy más que patente lo que nosotros ya sabíamos, pero lo que parece que el señor Mazarías nos había enterado, que tienen 12 concejales y la mayoría está en 13 concejales. Tienen que hablar, tienen que negociar y creo que es momento que después de la prepotencia que han tenido hasta la fecha de nosotros no negociamos con nadie, nosotros sí que hablamos, pero no vamos a negociar de paso a una época de diálogo, de pactos, de sentarse a la mesa y de no llevar las propuestas tratando de pasar el rodillo como al parecer ellos querían. Para nosotros es bochornoso y el escándalo de esta subida fallida de sueldos, desde luego que tiene que marcar un antes y un después en la ciudad de Segovia y en la forma de gestionar el Ayuntamiento. No podemos olvidar que el Pleno no tenía asuntos de mayor enjundia quitando estos tres puntos relativos a las retribuciones. No podemos olvidar que se convocó una comisión extraordinaria para tratar este asunto con el incremento que supone y el gasto que supone. Y no podemos olvidar tampoco algunas cuestiones referidas en el comunicado de prensa que hizo ayer el Partido Popular, que les voy a leer. Dice, con la idea de que Vox sería quien haría el trabajo sucio, de verdad que me parece lamentable, me parece muy poco digno de un alcalde y de un equipo de gobierno referirse así a otros grupos municipales. Y luego dicen que harán un nuevo estudio y establecerán una ronda de conversaciones, otra ronda de conversaciones. No han hablado con los grupos municipales, no han hablado con todos los grupos municipales, han tratado de imponer y han tratado de pasar el rodillo cuando no tienen una mayoría absoluta, cuando solo tienen 12 concejales. En último lugar, dicen que continuarán con su gestión y con su trabajo y con la vía del diálogo y la negociación con todos. La vía del diálogo y la negociación con todos es absolutamente falso. Es decir, una vez más, el equipo de gobierno y el alcalde a su cabeza, el alcalde más cobarde que hemos conocido, porque es que ni siquiera es capaz de atender a los medios de comunicación, ni siquiera es capaz de dar la cara después de este bochorno al que está sometiendo a la ciudad de Segovia, porque no olvidemos que él representa a la ciudad de Segovia, el alcalde no se atreve a negociar con todos los grupos. Y en segundo lugar, hablan de gestión y trabajo. Queremos ver de verdad esa gestión y ese trabajo, porque hasta el momento lo único que han podido hacer en estos casi tres meses ha sido irse de vacaciones y ver si subían su sueldo. Pero de verdad se han llevado un gran mazazo, un gran batacazo. Y nosotros lamentamos ser noticia la ciudad de Segovia por circunstancias como estas. Desde luego que nuestro ánimo siempre ha sido el de construir y el de proponer. Lo hemos hecho durante la oposición cuatro años anteriores y lo vamos a continuar haciendo ahora. Pero desde luego que necesitamos que quien lidera el ayuntamiento sea quien se acerque a nosotros para ofrecernos las distintas propuestas. A ver que han cuestionado sus críticas, aludiendo a sus percepciones del mandato anterior. Cierto, es verdad. En relación a eso sí tengo que decir que me parece bochornoso la actuación del alcalde que ha puesto en el disparadero a sus compañeros de partido en otras instituciones. Que ha puesto en el disparadero y ha atacado a su compañera de bancada, la señora Julcena Suárez, para tratar de ofenderme a mí. Algo que a mí, desde luego, no ha supuesto ningún éxito. Porque tanto la señora Julcena Suárez como Noemí Otero estábamos en la legislatura pasada en el pleno de la Diputación y en el pleno del Ayuntamiento de Segovia y hacíamos nuestro trabajo. Y muy bien hecho. Y además, alabado por el propio señor Mazarías en la Diputación, por lo cual recibíamos una retribución. Y después hacíamos nuestro trabajo de oposición en el Ayuntamiento de Segovia por el cual recibíamos unas dietas con asistidas a las distintas comisiones y órganos colegiados. Por lo tanto, creo que poner en el disparadero a compañeros para tratar de escudarse, me parece, lo más feo que pueda haber en política. Si hubiera algún tipo de llamamiento ahora para una nueva negociación, ¿qué sería capaz de escuchar y a qué accedería y a qué rechazaría? Ciudadanos no va a ninguna nueva negociación. Ciudadanos, en todo caso, iría a una primera negociación. Lo que queremos es, en el caso de que eso ocurriese, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer el alcalde es rectificar, rectificar por lo que ha hecho hasta el momento. Y una vez que eso ocurra, sentarse a tener un diálogo verdadero. Y puede ser una reunión en la que estemos los distintos grupos municipales en las que se hablen de posibles actualizaciones o no de las retribuciones. Pero lo que no se puede decir es, con esa soberbia y esa prepotencia, que es que los concejales que ven aquí son fichajes que estarán perdiendo dinero con respecto a sus otras obligaciones. Cuando se viene al Ayuntamiento de Segovia, se sabe a qué se viene y en qué condiciones se viene. Es una ciudad de poco más de 50.000 habitantes, es poco más que un pueblo y se viene a estar en la calle, a estar a pie de calle, a estar atendiendo a los vecinos, cosa que todavía no han hecho. Y se viene a pensar en que las retribuciones están en unas cuantías que oscilan los salarios que ya han recibido anteriores concejales. Que, por otra parte, les diré que no son los salarios que reciben la mayoría de los segovianos y que son unas cuantías que permiten vivir muy dignamente y hacer la labor de gestión muy dignamente. Y si no se quiere venir en esas condiciones al Ayuntamiento de Segovia, lo mejor es no presentarse en una lista electoral. Porque la ciudad de Segovia lo que necesita es gestión, transparencia y buenos hechos y no estrellitas como lo que nos están trayendo. ¿A qué se sentaría o de qué hablaría Ciudadanos? Pues Ciudadanos hablaría de unas condiciones similares a las que tienen otros ayuntamientos de características parecidas y hablaría de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Porque de verdad que estamos aburridos de que el único pretexto y el único argumento es que en la Diputación se hacen las cosas parecidas. Que la Diputación es una institución provincial que da soporte a 208 municipios, que tiene un espacio de casi 7.000 kilómetros cuadrados y donde las competencias son distintas. Entonces, ¿por qué no hablamos de los ayuntamientos, como ya hemos hablado, de Palencia, el Ayuntamiento de Córdoba, de los ayuntamientos de Toledo, de Guadalajara, de sitios que son incluso más grandes que nuestra ciudad, pero que tienen unas retribuciones del nivel de las que tenía el Ayuntamiento de Segovia en mayo del 2023? Y lo que no vamos a consentir nunca es que haya un sobrecoste de dos millones y medio de euros para cuatro años en las retribuciones a los distintos concejales. Vale. Muchas gracias. Y perdonad que me he ido a poco al final. Muchas gracias. Pido un paso para allá porque me voy a caer. Venga. No.